Muy buenas, mi nombre es Edgar Rodríguez, tengo 37 años, actual Mr. Petit Hispanoamérica Internacional. Este certamen se llevó a cabo en República Dominicana el pasado 10 de agosto del presente año. Este joven logró el título de Mr. Petit Hispanoamericana Internacional. Es oriundo de Alajuela, pero tiene dos años de vivir en Pérez Celedón. Actualmente, bueno, portando el título, soy el nuevo Mr. Hispanoamérica Internacional, pero ya llevo aproximadamente como cinco años en la industria del modelaje. He hecho pasarelas, he hecho incluso entrevistas a modelos reconocidos y demás, pero ya propiamente en el campo mío es la primera vez que ya aporto un título a nivel nacional e internacional. Esta es su primera experiencia representando a Costa Rica. Este primer concurso ya he estado a nivel nacional, estuve como a nivel de academia, de la academia que yo pertenezco, que por cierto es Harrison Academy Costa Rica, se realizó un certamen a nivel nacional en el cual obtuve el título principal y posteriormente a ello, al adquirir ese título principal a nivel de academia, es como fui elegido para poder participar al certamen internacional. Se dedica al diseño de modas. Actualmente soy diseñador de modas, de que de hecho parte, la gran mayoría de mis vestuarios que utilicé en el certamen internacional, lo diseñé yo, todo lo que era la decoración y demás, entonces básicamente me enfoqué en que toda la representación fuera al 100% parte mía. Edgar espera que muchos jóvenes se animen a participar en certámenes de belleza. En el mundo de los certámenes, mostrar la belleza masculina, como te mencionaba anteriormente, y por qué no expandir a nuevos horizontes, llevar un ejemplo a que los caballeros también podemos, de verdad, tener esa orientación hacia los certámenes de belleza. Quiero ser como un ejemplo, muchas veces dicen que no, que los certámenes son para mujeres. No, los certámenes también son para hombres y podemos mostrar esa valentía, porque eso es de valientes, mostrarle al mundo, romper esos estereotipos y realizar cosas que muchas veces por cuestiones de cultura y demás, se nos ha venido como inculcando en que no podemos hacerlo. Mi idea es mostrar un ejemplo claro y preciso de que los hombres también podemos incursionar en el mundo de modelaje y certámenes de belleza.